A tu grito de alcohol, de bronca y dolor Hay ganas y la monstica, sin saber que soy así Pero se está bajando en todo el mundo Traicionaste mi amor Que me quiero morir, que me quiero morir Que me quiero morir, que me quiero morir Cuando lo que pasa, como los días a sufrir Que me quiero morir, que me quiero morir Que me quiero morir, que me quiero morir Solo consigo abrazarte, al recuerdo de tu amor Y lo vayamos a ver Adicto, soy un adicto en ti Soy un adicto en ti Y ahora que ya no estás, ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Seguimos con el diálogo Y esta fiesta, seguimos, seguimos, ahora Soy un adicto en ti 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 Y a ver con esos como así los arriba, eh Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y los aplausos, los tiramos ¡Suscríbete! 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 El manejo, el hogar, el matrimonio, la maternidad Mujer y a mí Los aplausos bien fuertes para Luciana Bocada Saganto y mortal Aguarile, aguarile, aguarile Aguarile, aguarile, aguarile 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 Los aplausos 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 Meleme Este el teléfono ¡Lo cantamos a los juntos todos! Que me quiero morir, que siempre quiero morir Cuando te veo con él, cuando lo besas y lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque no quiero mirarte, que me mueres y adiós Solo consigo abrazarte al recuerdo de tu amor ¡Seguimos ahora! Un adicto, soy un adicto en ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, ya no te vuelvas más ¡Ay, yo prefiero morir! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Seguimos partidando! ¡Vamos! Y esta fiesta en la mesa de dos mil Se quedó ¡Aquí está la última comandosa! Solo soy un adicto a ti ¡Soy una disto a ti! ¡Soy una disto a ti! ¡Soy una disto a ti! ¡Aquí está la última! ¡Vamos! 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 ¿Para dónde vamos? Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de salvear, bebé, mami, tú viva raro, pero como quiera yo voy a bucarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces, y tú estás mojado, yo estoy ready para salvearte, Y los caballeros, a ver, 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 a ¡No le vuelo a dar! ¡Esto son los carabales! ¡Seis, dos, tres, cuatro, tres, tres! ¡No le vuelo a dar! ¡Que no se apague! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Dímelo para aquí! ¡Será! ¡Los aplausos viejos de la voz! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Necesitamos a los dos sonidos ¡Los chavales lácteos! ¡En Cali, en Cali, en Cali, en Cali, en Cali ¡Los chavales, 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 en Cali ¡Los chavales, en Cali! ¡Los chavales, en Cali, 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 en Cali, en Cali! Reino fuerte de la baja de la luz De Luis Torres y Guillermo Ibaez Los abrazos a William Ford para él ¡Vamos a la pareja de baile! ¡Vamos a la pareja de baile, señoras y señores! ¡Dios mío! ¡Venid en short y especial! ¡Vamos a la pareja de baile! ¡Vamos a la pareja! ¡Vamos a la pareja de baile! ¡Vamos la pareja de baile! Pero sé bien que a mí me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar En esto que es como un progreso Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Me odigo a no gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me odigo a saber A ti me da, a ti me da Bueno, 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 bueno Y te haces sentir en el consuelo más Los aplausos bien fuertes